Muy bien, 8 de la mañana con 30 minutos y desde el Instituto de Estudios Peruanos IEP se está informando, afirmando que se debe crear un pacto por la educación para aplacar el impacto de la pospandemia. Precisamente para hablar de este tema ya estamos en comunicación con Sandra Carrillo, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Muy buenos días, bienvenida nacional. Buenos días, gracias por la invitación Raúl Renzo, buenos días a todos los radioescuchas. ¿En qué temas educativos se debe poner énfasis para contrarrestar el impacto de la pandemia en los escolares peruanos? Sí, mira, justamente este es un proyecto que hemos elaborado un grupo de instituciones en el marco de Perú Debate 2021, diversas instituciones y el Instituto de Estudios Peruanos estuvo a cargo del documento de educación. Y algo que proponemos es, mejor dicho, lo que proponemos es que se enfatice en los temas de equidad. Y los temas de equidad quiere decir que hay que dar énfasis y prioridad a los grupos que están en mayor vulnerabilidad y que tienen mayor riesgo, sea de acceder a la escuela, de mantenerse y acabar la escuela o también de los aprendizajes, ¿no? Porque no es solamente entrar y estar ahí, sino también lograr los aprendizajes que se requieren según la edad, la etapa de desarrollo. Entonces, digamos que este nuevo gobierno debe poner mucho énfasis en estos grupos, porque si bien hay una gran mayoría de chicos, niños, niñas, adolescentes que ingresan a la escuela, hay otros grupos que por sus niveles de pobreza o socioeconómico, por sus condiciones de origen, de lengua, dónde viven, si están en la zona amazónica, en la zona rural o la procedencia, si son migrantes o si tienen alguna discapacidad, pues la pasan mucho peor, es mucho más difícil y, digamos, el Estado tiene que tener ahí mayor inversión y mayor énfasis. Por eso también es la idea del pacto nacional, ¿no? O sea, hay un tema que si bien es de educación, hay que ir un poco más allá. Sí, dime. En estos momentos, los escolares que abandonan la escuela por diferentes motivos, económico, por temas de familias disfales, ¿a ellos se les da una segunda oportunidad? ¿Tienen un soporte, un seguimiento para que retornen a la escuela, al colegio? Sí, se está haciendo muchísimo esfuerzo para efectivamente recuperar, traer de nuevo, nivelar también a los chicos que han estado y han tenido dificultades, porque, digamos, no ha sido para todos igual, ¿no? O sea, si bien la pandemia ha sido una situación, es una situación complicada, estamos todos en casa, digamos, hay un montón de actividades que se han limitado, entre ellas la escuela. No es lo mismo un niño o una niña que en su casa tiene un cuarto para estudiar o una mesa, tiene internet, tiene libros, tiene hermanos mayores o padres que han estado en la educación superior, frente a otras familias que no tienen el espacio, que no tienen trabajo, que hay violencia, o inclusive, bueno, el tema del internet es un tema más que suma, pero no es el único tema, ¿no? Inclusive el golpe que tenemos las familias por haber perdido un ser querido, o tener a alguien enfermo, o alguien de cuidado. Entonces, digamos que el piso no está parejo para todos. Y de eso el Ministerio de Educación es consciente y hay una serie de programas de trabajo con maestros y con las direcciones regionales y las unidades de gestión educativa local, que son los órganos desconcentrados, para poder identificar y ayudar a estos grupos, ¿no? Porque aquí es muy importante la participación y sobre todo la descentralización, o sea, trabajar a un nivel territorial. Porque desde Lima es muy difícil ver qué funciona, qué no funciona, qué grupos requieren, no requieren, digamos, pero con un trabajo más articulado, con distintos actores, esto podría tener mayor impacto, más éxito, ¿no? Y en el pacto que ustedes están proponiendo, ¿cuál es el plazo para acortar la brecha de acceso a las tecnologías? ¿Cómo darle educación de calidad a las zonas rurales? El tema de las tecnologías no es solamente un tema de educación, de repartir más tablets y poner internet, ¿no? El tema de conectividad es un tema del Estado peruano. Hay zonas de muy difícil acceso, donde el internet es muy complicado, entonces, en el tema educativo hay que ser ingeniosos también con la educación remota, ¿no? O la educación a distancia, por eso es que se habla en general, porque entran estrategias como radio, televisión y otro tipo de apoyos. Entonces, digamos que hay unas brechas que hay que cerrar, que este gobierno, este nuevo gobierno, tiene que seguir impulsando y dando mayor énfasis porque, digamos, hay una pandemia y no sabemos si a cada unos años, a 10 años, quizás menos, quizás más, haya otra, o si mientras todos nos vacunamos y se soluciona el problema del COVID, estemos yendo y viniendo a las aulas, ¿no? Entonces, es algo urgente y algo que hay que priorizar. Pero no solamente un tema de educación, es un tema que hay que ver con otros sectores y también con la empresa privada y la sociedad civil en general que pueda apoyar a mejorar los temas de conectividad. Y por otro lado, no es solamente repartir tablets, sino también trabajar con los docentes y con las mismas familias para que hayan contenidos pedagógicos y curriculares hacia aprendizajes, ¿no? Porque ya han habido experiencias de repartir laptops y aparatos electrónicos y que después se quedan en desuso o no potencian realmente el aprendizaje, ¿no? Porque al final es una herramienta, no es el fin, sino es un medio para lograr algo más importante. El gremio de colegios privados, ya que cita este sector, estima que, a diferencia del año pasado, cerca de 400.000 estudiantes no se matricularon hasta el momento en los colegios privados. Y esa es otra brecha, ¿no? O sea, la mayoría no está migrando al estatal, sino que simplemente no van a estudiar. ¿Cómo poder no dejar que los rezagos en la educación, en el proceso, que vayan a la par? Sí, ahí se está haciendo un esfuerzo por tener la mejor calidad y mayor cantidad de datos posibles. Efectivamente, la educación privada en nuestro país es una educación bastante diversa. Cuando pensamos en privados, podemos pensar los colegios de élites, que son carísimos, pero también hay colegios privados de muy bajo costo, le dicen, y muchos de ellos tienen muy mala calidad. Y digamos que algunos ya trabajaban de manera informal, inclusive en Lima, que han sido cerrados. Entonces, estos colegios de bajo costo, donde las familias hacen un esfuerzo de pagar 100 soles, 80 soles, por una pensión, si lo ponemos en balanza y en aprendizajes, ese niño va a estar mejor en la escuela pública. Porque la escuela pública va a tener un nivel de atención mucho más completo que ese dinero no puede cubrir, sobre todo si hay menos niños que se matriculan. Entonces, digamos que hay una reorganización del mercado que va a ser necesaria a nivel de oferta y de calidad de la educación privada. Por otro lado, efectivamente están los colegios que ya tienen cierto prestigio, historial, o que tienen pensiones más caras, y que efectivamente hay familias que no pueden costearlo. Entonces, ahí, como el ministerio no puede intervenir directamente, hay estos acuerdos de transparentar los costos, de dar facilidades, de dar becas y medias becas, y debe haber migración dentro de la misma oferta pública. Me imagino, ya no van a colegios tan caros, van a menos caros, y los que son de muy bajo costo probablemente vayan a la escuela pública. Ahí es donde se están haciendo los esfuerzos de identificar estas poblaciones para que no queden fuera de la escuela, y puedan acceder dentro de las ofertas que hay. Porque efectivamente, mantener cierto nivel de calidad en una época de crisis también es complicado. Hay algunos que tienen, digamos, el colchón presupuestal para hacerlo, pero no todos van a poder, por la cantidad de colegios, los servicios, materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y según las propuestas educativas que usted está escuchando de los candidatos presidenciales, ¿cree usted que hay candidatos por la prédica que tienen que si llegan a Palacio de Gobierno con un eventual gobierno de estos candidatos, podría retroceder la política de género que se ha impulsado en los últimos años? ¿La agenda de género podría volver a foja cero, según lo que se está escuchando en algunos candidatos? Sí, mira, justamente hicimos comercio, me invitó para hacer un análisis, a mí y otro colega, de los planes de gobierno, y pudimos ver tanto a nivel de educación básica como a nivel de educación superior, porque son como dos grandes grupos que hay que atender. Y efectivamente el tema de género no es un tema que está de manera evidente en los planes de gobierno en general. Solo hay un par de planes de gobierno que sí lo mencionan y sí se hace un énfasis, pero no es algo que se evidencie en lo que está escrito. Y por otro lado sí preocupan las declaraciones que se hacen, tanto más allá de la educación a un nivel conservador, digamos, de lo que es la agenda de género, y ahí vamos a los objetivos de desarrollo sostenible, a la constitución, a las leyes que tenemos. Y por otro lado van ya a candidatos que expresamente mencionan el tema de género en la educación, en el currículum, en la formación de maestros, y creo que eso sí es una alerta que hay que tener, porque el tema de género está muy asociado a fantasmas y mentiras que no tienen que ver con la homosexualización, que no tienen que ver con el tema de roles que son fijos para las mujeres y para los hombres. Tiene que ver con un tema de derechos y tiene que ver con un tema de equidad. Las mujeres, los hombres, en nuestra sexualidad o en nuestra socialización, podemos ejercer diversos derechos, podemos aprender, las mujeres pueden aprender matemáticas y pueden aprender ciencias, pueden tener una educación superior, el tema de la violencia de género es durísimo, el tema del embarazo es una cosa menos dos. Entonces, sobre todo eso es lo que se atenta cuando se dice que no debe haber enfoque de género. Ahora, hay un debate, ¿no? La educación moral, los valores, ¿es un derecho de nosotros, los padres de familia, de enseñar en casa o debe ser escrita por un grupo de funcionarios en documentos oficiales del Ministerio de Educación? Ya, ahí hay una cosa que hay que dejar claro. O sea, el Estado peruano es un Estado laico. Entonces, en esa línea, los valores que se difunden y se enseñan en la escuela y que deben ser unos valores de la sociedad, no solamente escolares, tienen que ver con temas de ciudadanía, de derechos, de empoderarnos como seres humanos, como personas. Si hay valores y aspectos más morales vinculados a la religión, eso es un tema de familia, es un tema de la casa. Ahora, yo como familia puedo optar por inscribir a mi niño o a mi niña en un colegio religioso, en un colegio alternativo, en un colegio con otra pedagogía, y eso ya es mi opción como familia. Pero yo no puedo pedirle al Estado peruano que enseñe mis valores, mi moral y mi ética que tiene que ver con una cuestión religiosa o una cuestión más personal de iglesia, digamos. Entonces, eso sí hay que definir bien, porque somos un Estado laico y se aceptan las diversas creencias. Entonces, hay una cuestión ética, ciudadana, ciertos valores que hay que trabajar en la escuela, claro que sí, y que ahí la sociedad, los medios de comunicación tienen un rollo importante, porque de nada sirve que en la escuela todo sea perfecto y el niño salga y en la calle o en la casa o en el medio de comunicación se contradiga, pero sí hay que separar. O sea, el padre o familia que no está de acuerdo siempre va a tener la opción de, con el mercado privado que tenemos, diversas ofertas educativas a diferentes precios donde puede trabajar. Y si no, en la iglesia se puede llevar eso de una manera muy natural y muy privada, digamos. Pero creo que ahí se están mezclando las cosas. Además del cierre de 5.000 escuelas privadas durante el 2020, se suma ahora un nuevo reglamento que le exige a los de las escuelas privadas cumplir con condiciones básicas de calidad. ¿Usted considera que esta medida es oportuna en medio de esta crisis sanitaria y económica? Sí, porque con la educación no se juega. O sea, nosotros no podemos permitir que hayan instituciones que cobren a las familias por un servicio de mala calidad. Porque eso, y ahí lo digo personalmente, se vivió en la educación superior y en la educación básica se da, eso llega a ser una estafa a las familias. Porque las familias ponen en la educación mucha aspiración y mucho esfuerzo por mejorar, porque sus hijos sean una generación que salga adelante, porque les vaya mejor. Entonces, el esfuerzo que hacen para pagar ese colegio, que en realidad no les está dando lo mínimo que el niño debería recibir o la niña, es una estafa. Entonces, sí tienen que haber criterios básicos de calidad. Y hay estudios que evidencian que hay escuelas de bajo costo que no están dando los mínimos que se requieren. Y hablamos de nuestros niños, niñas y adolescentes. O sea, no estamos hablando del joven que se puede cambiar, que se puede elegir. No, estamos hablando de nuestros menores. Y creo que en eso, como sociedad, deberíamos ser bien empáticos. O sea, con la educación no se juega. Y deben haber mínimos necesarios que como sociedad debamos respaldar. Y si la escuela pública es una escuela mala, pues hay que protestar por eso y hay que exigir que sea una buena escuela. Hay que exigir que no haya violencia, hay que exigir que hayan buenos profesores. Hay que exigir buena infraestructura. Porque para eso está el Estado. En vez de abandonar la escuela, es lo que deberíamos nosotros exigir como derecho. Y eso nos falta empoderarnos. Desde el Ministerio de Educación han publicado ya el protocolo para regreso a las aulas porque es un objetivo retomar las clases presenciales. Y se informó que son 17.449 escuelas públicas que podrían desarrollar esas clases. ¿Es oportuno, señora Carrillo? Es necesario. O sea, en el mundo han habido pocos países que han cerrado tan drásticamente la escuela como ha sido el Perú. O sea, la cuarentena que se ha dado a nivel nacional, si bien estábamos asustados, era una emergencia, digamos que ahora mirando ya después de un tiempo, no fue tan necesario. Porque fue muy drástico. O sea, se debió ser más territorial, más descentralizado, digamos, ¿no? En función a los niveles de contagio, de alerta. Entonces, en esa línea es que se está planteando este año. Y efectivamente se está viendo con diversos protocolos y criterios muy articulados al Ministerio de Salud en qué espacio se deben abrir las escuelas y en qué momento se deben abrir. Seguramente vamos a estar yendo y viniendo, ¿no? O sea, yendo a la escuela y después estando en casa y regresando hasta que, digamos, estemos vacunados o estos temas controlados. En fin, ¿no? Pero sí es necesario que los niños y niñas adolescentes regresen a las escuelas. O sea, la escuela, la educación, es un derecho básico y no es solamente porque se conectan a internet y siguen clases que fue importante lo que se ha hecho en Aprende en Casa y las estrategias y los esfuerzos que se han hecho, digamos. Pero el estar en clase y el estar con los profesores y con otros compañeros, por más que no va a haber contacto como antes, es importantísimo para el desarrollo y para los aprendizajes en general. Entonces, es un esfuerzo que como país tenemos que hacer. Argentina y Chile, por ejemplo, ya lo están haciendo y son países vecinos. Es verdad que hay otra infraestructura de Estado y otra organización, pero nuestros esfuerzos creo que ahí debemos sumar y el rol de los gobiernos regionales y la articulación con salud es clave. Para este año, señora Carrillo, ¿cuál cree que debe ser el reto en el sector de educación para que estemos con más éxito en las pruebas primas? Porque probablemente muchos de los estudiantes en el Perú tienen dificultades para entender lo que leen, terminan el nivel primario y no conocen las operaciones básicas como multiplicar y dividir. Este aspecto que estamos, ¿qué tipo de cambios se debe hacer para que finalmente nuestros alumnos conozcan estas nociones básicas? Así es. Eso te dice, por ejemplo, que nuestro sistema educativo es malo en general. O sea, hay esfuerzos por mejorarlo, pero no son suficientes. Si bien en PISA hemos subido en puntaje a lo que era hace unos años, seguimos estando abajo, digamos. Y no logramos romper esa inercia de que un buen grupo, un gran grupo de chicos llegan a cierto nivel y no tienen las operaciones básicas o no logran los niveles de comprensión lectora mínimos que se requieren para el nivel. Entonces, eso tiene que ver, además, con que si los colegios de élite se ponen a nivel de PISA, tampoco están en el promedio. Entonces, hay algo en el sistema que hay que romper, que tiene que ver con los temas de equidad, de la segregación. Somos un sistema educativo muy segregado, muy diferenciado entre sí, donde las escuelas pobres, públicas, inclusive privadas, tienen muy mala calidad escolar, los profesores no están preparados, no tienen los materiales, y eso hace que la trayectoria y la cuesta sea más hacia arriba, más empinada y más difícil. Entonces, hay un tema que como sociedad debemos decir, bueno, la educación es importante, y esa importancia es mayor presupuesto, mayores recursos y mayor articulación de otros sectores que ayuden educación, porque ya podemos enseñar en las escuelas a leer, pero hay bibliotecas públicas, por ejemplo, que acceso tenemos a libros, que programas en la radio, en la televisión, ayudan a los chicos a buscar, a indagar, a pensar, al pensamiento reflexivo, crítico, ¿no? Entonces, digamos que hay un tema social que está detrás, que la educación podemos darle mucha responsabilidad, pero también creo que es una responsabilidad que tenemos como sociedad y como país, ¿no? Y efectivamente, entre un nuevo gobierno a mitad de año, pues ya el año escolar avanzado y el presupuesto casi aprobado, entonces lo que hay que hacer es efectivamente ajustar y mejorar lo que hay, hay indicadores para seguir mejorando, mantener las políticas que ya están en curso y que son a mediano o largo plazo, porque no podemos estar cambiando cada año o cada cinco años las políticas, la educación se ve a mediano plazo. Y por otro lado, hacer este pacto, este llamado a otros sectores y a otros actores para, efectivamente, tenemos un proyecto educativo nacional al 2036 que pone unas metas muy claras de una ciudadanía plena, entonces creo que eso puede ser una ruta mediante el acuerdo nacional para, como país, involucrarnos más en el tema. Yo sé que ahorita tenemos muchos problemas y que estamos abrumados por el trabajo, por la salud y por otras cosas, pero la educación debería entrar también dentro de esa prioridad, porque este año, sin ir a clases, ha sido un año bastante duro para las familias en general, no solo niños, niñas, adolescentes, sino las familias que han tenido estos niños en casa, ¿no? Y que ya ha sido complicado. Y la mejor forma de empoderar al ser humano es con una buena educación. Gracias a Sandra Carrillo, investigadora del Instituto de Estudios Peruano, por estas declaraciones. Muy buenos días.